El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Centro Comercial Virtual de Arganda del Rey, para apoyar especialmente al comercio y a la hostelería local. Nace una tienda online que cuenta ya con más de 130 establecimientos de todos los sectores comerciales. Alimentación, moda, decoración... Además, puedes hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos y por los parajes naturales del municipio. Es muy fácil. Entra en la página del Centro Comercial Virtual a través de la web comercio.argandaciudad.es y regístrate como cliente. Cuando entres por primera vez, selecciona el botón Acceso clientes. Al entrar, dirígete a la opción Regístrate aquí. Tendrás que dar tus datos generales de contacto. Una vez hayas aceptado el aviso legal y la política de seguridad, selecciona Guardar. De esta forma, en lo sucesivo para acceder, solo te bastará con introducir tu usuario y tu contraseña. En la pantalla de inicio puedes ver las promociones de los distintos comercios. Si buscas algo en particular, lo puedes poner aquí. Encuentra tus productos a través de nuestro catálogo de compra en la opción Compra Online. ¿Dónde quieres comprar? Puedes elegir entre Comercio, Muebles y Hostelería. Además, puedes seleccionar la pestaña Nuestras tiendas y ver los comercios que están disponibles en la web. Seleccionando el comercio, puedes ver las fotos de sus productos y ampliar la información del producto. Tras seleccionar el artículo que quieras y la cantidad, debes hacer clic en Añadir al carro. En ese momento aparecerá una ventana en la que tendrás que elegir seguir comprando más productos en el comercio elegido o realizar pedido. Si quieres seguir comprando, repite el proceso. Puedes también realizar tu pedido en cualquier momento accediendo al carro en el menú superior y pulsando sobre el símbolo del carrito para repasar tu pedido. Este pedido puedes cambiarlo en cualquier momento añadiendo o quitando artículos. Los precios de los productos están siempre en euros y con IVA incluido. El sistema te guiará por los datos de facturación, envío, forma de pago y detalles del pedido para completar tu compra. ¡Y listo! Tu compra ya estaría finalizada en el comercio elegido. Tras completar tu compra, recibirás un correo electrónico con la descripción y todos los detalles de tu pedido. Así de fácil es comprar en nuestro Centro Comercial Virtual de Arganda del Rey. Gracias por tu compra. Reactiva Arganda apoyando el comercio local.